En esta videolección trabajaremos con el concepto de mediatriz. Los propósitos serán enseñar el concepto de mediatriz de un segmento, enseñar el algoritmo de construcción de la mediatriz utilizando GeoGebra y enseñar el concepto de circuncentro en un triángulo. Como definición, diremos que la mediatriz es una recta cuyos puntos equidistan de los extremos de un segmento. En esta imagen podemos observar el segmento AB y la recta que aparece es la mediatriz del mismo. Como notación se utilizan las letras MZ y entre paréntesis rectos se escribe el nombre de ese segmento, en este caso AB. Es importante colocarlo entre paréntesis rectos ya que estos paréntesis indican que se está hablando de un segmento. La otra alternativa sería escribir el símbolo de segmento encima de las letras AB. Si no se coloca ningún símbolo y simplemente se escribe MZ y el nombre del segmento, no se está indicando que es un segmento. Por lo tanto, quedaría determinada una recta y la mediatriz de una recta no existe. Por eso es que sería un error conceptual. Es decir que es importante escribir o los paréntesis rectos o el símbolo de segmento justamente para hacer referencia a la mediatriz de un segmento y ser coherente con la definición. La mediatriz de un segmento es única y existe una definición análoga a la que vimos anteriormente donde se define a la mediatriz como la recta perpendicular a un segmento por su punto medio. En la imagen se puede observar cómo esta recta intersecta el segmento AB en su punto medio y de forma perpendicular de ahí esa definición. Si se considera la definición que trabajamos anteriormente esta última queda como una propiedad de la mediatriz. A continuación veremos cuál es el algoritmo de construcción de una mediatriz. Como algoritmo se entiende una serie de sucesivos pasos para poder construirla. Para construir la mediatriz de un segmento AB primero hay que trazar la circunferencia de centro A es decir, una circunferencia que tenga como centro uno de los extremos del segmento y un radio R cualquiera pero hay que tener en cuenta que debe ser mayor que la mitad de la medida del segmento al cual le queremos trazar la mediatriz. Luego hay que trazar otra circunferencia cuyo centro sea el otro extremo del segmento y cuyo radio sea el mismo que el radio de la circunferencia trazada anteriormente. Estas dos circunferencias se intersectarán en dos puntos llamémosle K y K' y estos dos puntos determinarán una única recta que será la mediatriz del segmento. Observemos la construcción en geogebra acá tenemos un segmento AB entonces vamos a trazar una circunferencia de centro en A y un radio cualquiera mayor que la mitad de la medida de este segmento y luego vamos a trazar otra circunferencia de centro en B cuyo radio sea el mismo que el de la circunferencia anterior. Así quedan determinados dos puntos vamos a renombrarlos K y K' para ser coherentes con el algoritmo de construcción que vimos anteriormente. Estos dos puntos determinarán la recta que es la mediatriz del segmento AB. Teniendo en cuenta las mediatrices en un triángulo hay que trazar las mediatrices de cada uno de los lados de ese triángulo. Entonces si tenemos un triángulo MPQ hay que trazar las mediatrices de cada uno de esos segmentos del segmento MP del segmento MQ y del segmento UP. Aquí en GeoGebra tenemos esta figura trazada y vamos a tratar de construir las mediatrices de cada uno de estos lados. Para eso vamos a seguir el mismo algoritmo que el que vimos anteriormente. Si queremos trazar la mediatriz del segmento MQ vamos a trazar una circunferencia de centro M cuyo radio sea mayor que la mitad de la medida de MQ y vamos a trazar otra circunferencia de centro MQ cuyo radio sea el mismo que el de la circunferencia anterior. Aquí quedarán determinados dos puntos y estos dos puntos van a determinar la recta que es la mediatriz del segmento MQ. Vamos a ocultar el punto A y las dos circunferencias que simplemente fueron auxiliares a la hora de la construcción. Luego para trazar la mediatriz del segmento MQ hay que reiterar el mismo procedimiento. Vamos a hacer una circunferencia de centro en Q y un radio cualquiera mayor que la mitad de la medida de este segmento y luego hay que trazar otra circunferencia de centro en P cuyo radio sea el mismo que el de la circunferencia que recién trazamos. Vuelven a quedar determinados dos puntos que van a determinar la recta que es la mediatriz del segmento PQ. Vamos a ocultar el punto D y las dos circunferencias. Y por último nos falta construir la mediatriz del segmento MP para el cual hay que reiterar exactamente el mismo procedimiento. Nuevamente aparecen dos puntos de intersección que van a determinar la mediatriz del lado MP del triángulo. volvemos a ocultar y así queda determinada la construcción de las tres mediatrices del triángulo MPQ. Esas tres mediatrices son concurrentes en un punto que en la imagen se lo llamó C y ese punto es un punto notable en el triángulo conocido conocido con el nombre circuncentro. Como definición de este punto el circuncentro de un triángulo es el punto de intersección de las tres mediatrices del mismo. de este punto es el punto de intersección de las tres que se le y se le el punto de intersección de las tres